En el municipio de El Tarra se presentó una vulneración a una niña de tres meses. Según las autoridades de la localidad, el tema fue conocido por los mismos familiares de la menor y dado a conocer a la Comisaría de Familia y Policía Nacional. Las autoridades actuaron según la ley número 1878 del 9 de enero de 2018. El día 7 de abril, aquí en el municipio de El Tarra, se llegó una información a la Comisaría de Familia, Inspección de Policía y Estación de Policía de que se había una amenaza, una vulneración de una niña de tres meses. Se acudió allá a verificar y se comprobó que había una amenaza, una vulneración de esta menor. Se procedió al rescate, se remitió a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y fuera de eso hay un indicio de que se puede estar tipificando el delito de trata de menores o comercialización de menores. La Comisaría de Familia está para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La verificación de derecho deberá realizarse de manera inmediata, excepto cuando el niño o la niña o adolescente no se encuentre ante la autoridad administrativa competente, evento en el cual la verificación de derecho se realizará en el menor tiempo posible, el cual no podrá exceder a 10 días siguientes al conocimiento de la presunta vulneración o amenaza por parte de la autoridad administrativa.